Hoy se vieron dos fotos claramente del peronismo, ¿no? Una fue la de San Juan, ahí el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, un gobernador joven, un gobernador que trata de renovar el peronismo, convocó a otros colegas gobernadores del peronismo, estaba Urtubey, que es otra expresión joven del peronismo, estaba Labaña, que es uno de los precandidatos presidenciales, los supuestos candidatos presidenciales, él todavía no ha dicho nada, pero todas personas, digamos, normales, dirigentes políticos, con los que se puede estar de acuerdo o no, pero personas normales, respetables, que estaban ahí. Y de pronto, en otra foto del peronismo, era la de Comodoro Pi, con Cristina Kirchner, con Luis de Lía. Cristina Kirchner, que como decía Sapsay recién, hoy se presentó citada a ocho declaraciones indagatorias, a ocho citaciones indagatorias. Esto quiere decir que posiblemente tenga ocho procesamientos más, porque la declaración indagatoria es la última instancia que la justicia le da al acusado para que se defienda, después de lo cual tiene la justicia que tomar una decisión. Por lo general, es el procesamiento. ¿Y qué fue a decir en esto de la causa de los cuadernos? Primero, que son fotocopias de los cuadernos. Son fotocopias, es cierto, pero el que lo escribió en los cuadernos, el chofer Oscar Centeno, confirmó a la justicia que esas fotocopias eran auténticas, que él había escrito esos cuadernos. Los empresarios, a los que fueron a sacarle plata y que Oscar Centeno anotó en los cuadernos, confirmaron que dieron plata porque fueron el día que Centeno escribió, ellos efectivamente dieron plata para los Kirchner. La segunda cosa que dijo es que los empresarios nunca habían hablado de ella ni de su marido, obvio, obvio, porque ni ella ni su marido fueron a pedirle los sobornos. Los que fueron a pedir los sobornos fueron Julio De Vido, Roberto Barata, José López, Ricardo Jaime, fueron a pedirle el nombre de ellos, el nombre del matrimonio Kirchner. Y la tercera cosa que hizo fue, obviamente, cuestionar al juez Bonadio y al fiscal Estornelli diciéndole de todo, una gran operación en contra de ella. Es decir, yo creo que Cristina Kirchner se haría un gran favor si en algún momento empezara a hablar de las cosas que se le acusan y no de desacreditar a quienes le están acusando de delitos muy graves, porque de lo que no habló es de la gente de ella, de su contador de confianza, de la viuda del ex secretario privado de su marido, que dijeron cómo cobraban los sobornos. De eso no habló. Y creo que se haría un favor para, como sospechosa y como acusada, si empezara a hablar de las cosas de las que se le acusa y no de supuestas conspiraciones contra ella. El otro es el señor de Lía. El señor de Lía pasó por todas las instancias de la justicia argentina, fue condenado a tres años y nueve meses de cárcel por la ocupación de la comisaría de La Boca. Fue puesto en libertad, primero detenido, condenado, detenido, puesto en libertad, después se apeló ante la Cámara de Casación Penal de la Nación, que es la máxima instancia de la justicia penal, y confirmó que tiene que estar preso. Después quiso estar preso en su casa porque dice que está enfermo. Pero entre que hizo ese pedido para que ir a la casa porque está enfermo, y hoy estuvo ese espectáculo que armaron en el obelisco, con la pileta, no sé, un piletazo, y él con el pecho, con la espalda y el pecho descubierto, metido en una pileta. ¿Qué justicia le puede creer que está tan enfermo que no puede ir a la cárcel, tiene que ir a la casa porque está enfermo? Nadie le puede creer. Y después lo último que hizo fue decir que esta era una orden de Washington, del gobierno de los Estados Unidos, para que lo metan preso a él. Se necesita tener mucha estima de sí mismo para creer que el gobierno de Washington está pendiente del señor Luis de Lía. Estas fueron las dos fotos del peronismo, y yo por eso cuando hablan de unidad del peronismo, tiendo a no creer posible esa unidad. Son dos fotos que hablan de dos mundos muy distintos. ¡Se vpre bretaste! ¡Ya velo bueno!